Queridos irreverentes, hoy vamos a Cúcuta a pedir, a exigir que se abra la frontera. Haremos una audiencia del Senado. Los concejales de la Unidad Nacional nos van a impedir usar su recinto de sesiones, que se va a hacer, siempre con esos mismos miedos de que se les haga algo, se les quite parte de su tajada, de su torta, de su porción de mermelada. Pero no importa, los santandereanos, presidentes santos, no están felices con el cierre de la frontera. Están desesperados. Después de la audiencia, comienza el afirmatón de una carta para los presidentes Maduro y Santos. Va a decir así. Señores presidentes, incontables veces el libertador Simón Bolívar atravesó este mismo límite imaginario y convencional que separa a un mismo pueblo que habita en dos países. Y nunca nadie le exigió al libertador mostrar su documentación. Y siempre, en ambos costados de nuestro límite artificial, se le reconoció como padre fundador de una sola patria. Somos una misma y única nación que habita en dos países, señores presidentes. Decretar el cierre de la frontera contraría a la naturaleza, daña a la economía, divide a las familias, impide el ejercicio de los derechos fundamentales y entorpece la prestación de los servicios esenciales. Señores presidentes, por favor acuerden y decreten la apertura inmediata de la frontera. Sigan el mismo ejemplo de Bolívar y hagan ustedes todo lo que sea menester para que cese de inmediato el estado de infelicidad y que hoy nos embarga. El decreto de cierre de la frontera es equivalente a levantar un muro imaginario pero ominoso. Derrumbarlo sería un acto de humanidad que agradeceríamos perennemente. ¿Qué respuesta tendremos de Maduro? No es difícil adivinar. Ojalá no sean más insultos. Ayer el doctor Almagro, el secretario general de la OEA, tuvo que poner a Maduro en su sitio. No soy traidor, le dijo, pero tú sí lo eres, presidente. Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política que es someterse al escrutinio de tu pueblo. Vamos a Cúcuta hoy a acompañar a ese sufrido pueblo. Esperemos lo mejor.